estimados cómo les va buenos días soy maxi disculpen que estuve un poco ausente pero bueno tengo algunos problemas de la organización de mi tiempo bueno me estoy organizando ahora nuevamente y voy a volver a colectar más vídeos y juntar más información y pasarlas como siempre no es compartir la que es lo que me gusta hacer hoy les quería explicar algo importante que se había explicado una vez pero hay algunos trucos que quería mostrarles más para solucionar el famoso problema de la sr no uno a veces se encuentra con el problema de qué tenemos los capacitores que no sabemos también con su valor de ser y no sabemos cómo solucionarlo a veces es muy simple cuando nos encontramos con una fuente conmutada y vemos un capacitor de esta manera digamos que lo queremos reparar y encontramos que el capacitor está no sólo hinchado sino que estalló y largó el líquido del polímero lo que tiene adentro largo todo el líquido todo está hinchado por debajo por arriba es fácil verlo no uno lo reemplaza y probablemente la fuente vuelva a funcionar pero quiere explicar algunos trucos de cómo hacer cuando uno tiene un taller y tiene tantos valores en dos capacitores cómo hacer para probar bien no entonces en primer lugar quería explicarles lo voy a repasar totales un minuto que era de sr recuerdan que yo expliqué que después de un chopper de un transformador chopper tenemos una frecuencia una onda cuadrada de esta manera en la teoría que en realidad no es así tiene acá un es una alterna cuadrada y acá tiene un pico hacia abajo bastante prominente no vuelve a bajar acá bueno digamos los picos los es una alterna cuadrada digamos no castan digamos el punto cero entonces cuando colocamos el shock y lo que hace es eliminar esta parte el shock y lo que hace es una vez que pasa por el rectificador shock y nos quedamos con la parte de arriba nada más pero aún así siguen estando los espacios entonces simplemente al colocar un capacitor esto va disminuyendo es como que el capacitor va cargando esta parte pero el tema es así porque sucede estamos ni esto que va cayendo así hagamos de cuenta que acá tenemos un gran tanque que es un capacitor y yo acá he hecho unos chorritos de agua de esta manera esto se va a ir llenando 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 cuando es ahora la canilla de aquí el agua a fluir tranquila sola digamos sin problemas ahora si esta cantidad de agua que entra acá vamos a poner a que entra un litro un litro un litro un litro entra un litro por un periodo de tiempo no entra un litro entra un litro por un tiempo no entra digamos que tenemos continuo tenemos acá medio litro entienden eso o sea de acá puede salir la mitad ya pueden salir un continuo pero más finito digamos que si acá los chorritos estos fueran así de gruesos entrecortados si queremos uno finito continuo tiene que ser la mitad de finito bien finito no puede ser igual o sea el capacitor puede llenar los espacios vacíos pero no puede inventar energía está yo explico esto porque muchos se confunden con esto y creen que arreglando lo que el capacitor funciona y porque explicó esto porque este chorro finito o esta cantidad de corriente digamos chiquita es dependiendo de la cantidad de corriente que tengamos el otro lado ya que tenemos una fuente que tenemos el chopper de acá sale un diodo y aquí ya que tenemos simplemente un capacitor con estado de esta manera tierra no acá tenemos no sé 10 volt y acá tenemos la tierra si yo acá pongo una carga muy grande de digamos una resistencia muy grande por ejemplo se 10k ohms el consumo será no sé 10 miliamperes entonces el chorrito es muy finito entienden eso bien finito ahora cuando yo le coloco una carga algo fuerte no sé en vez de tener dos o tres led tengo una tira de led que tiene 50 led el trabajo va a ser por lo menos de 2 amperes por ejemplo entonces el capacitor no va a poder descargarse tan rápido a ver si está muy lleno y está muy grande posiblemente algún pico pueda soportar digamos no digamos imagínese un tanque grande tiene todos chorritos chiquitos de finitos pero de repente sobre la canilla muy fuerte porque necesito mucha agua y va a salir el agua pero bueno se va a gastar y van a tener que esperar de vuelta que los pequeños chorritos vayan cargándolo de vuelta así funciona un capacitor simplemente como un tanque de agua entonces qué sucede miran este este truco como ya sabemos que los componentes no son perfectos yo más de una vez expliqué que todos los componentes lamentablemente tienen adentro sus problemas el diodo tiene una inductancia tiene una resistencia tiene todo tienen los mismos problemas no el capacitor tiene dos problemas este es el capacitor ideal que todos queremos tener pero no es así digamos que hay adentro una resistencia pequeñita pero está que llama resistencia parásita no es lo que no queremos que exista de hecho también hay una inductancia dentro del capacitor aunque no puedan creerlo y también hay una resistencia pequeña y otra inutancia o sea todo esto es lo que molesta bueno a esto se le llama sr resistencia sería equivalente y por qué es importante porque recuerdan que una onda cuadrada una vez rectificada está haciendo así entonces el capacitor lo que hace es llenarme estos espacios llenarlos está porque una vez que está cargando se está está llenando estos espacios de manera que la corriente que salga por este lado sea una línea recta siempre y cuando la carga no sea demasiado grande no si la carga es muy grande esto se va a vaciar demasiado va a ser así y digamos el resultado final va a ser algo así van a tener una onda que hace esto que de repente baja un poquito vuelve a subir bien acá abajo un poquito entonces no es una corriente pulsante y cuando la fuente conmuta detecta esto porque hay un feedback se acuerdan que explique lo que era el feedback cuando detecta que hay pulsante la corriente digamos que no puede regular la entra en falla y se apaga entonces uno no tiene voltaje entonces nos encontramos con el problema típico de que medimos una fuente que no está funcionando tenemos acá conectado un equipo de audio un reproductor de cd y de dividir de lo que sea la fuente da igual o la misma ordenador una computadora lo que fuera y cuando medimos acá miremos voltaje y tenemos 12 voltios pero enchufamos la carga y la fuente mueve a cero entonces eso es porque es el capacitor de salida está fuera de valor en cr entonces digamos que no puede llenar esos huecos entonces les voy a mostrar un par de trucos como como solucionar esto si yo tomo acá un midor de sr común como éste no y mira un capacitor de 100 microfaradios normalito debajo sr pero no mucho no me marca que dice 0 39 ohmios punto 39 ohmios si yo voy a caminar la tabla dice más o menos están 139 y 0 41 es aceptable digamos que el capacitor a ser nuevo puede funcionar no es del todo ideal pero funciona entonces esa resistencia sería equivalente en este caso la podemos solucionar digamos con estos trucos miren cómo es si yo acá tengo una resistencia una resistencia común y corriente no vamos a colocar una resistencia de 10 son bien y yo coloco en paralelo en paralelo otra resistencia de 10 son cuando yo las una el resultado acá 5 o sea me bajo la resistencia bien esto aplicar a los capacitores si yo tengo un capacitor que su sr es punto 39 vamos a poner punto 50 para que no sea tan difícil de calcular y acá otro capacitor con punto 50 si yo los coloco en paralelo acaba de tener digamos por algo así decirlo como un punto 25 obviamente hay un montón de fugas para esas y demás y este número se transforma en 35 no pero bueno lo disminuye ayuda entonces para probar si tenemos por ejemplo un capacitor de 100 microfaradios podemos conectar para probar si la plaqueta permite porque a veces se encuentra uno con el problema de que tiene una plaqueta así y uno quiere colocar dos capacitores acá o uno más grande y no tienes manera porque acá hay un gabinete una cajita o algo no te permite pero para probar si el problema viene por ese lado eso es como un tip técnico para poderles ayudar no podemos colocar en paralelo 2 y yo agarro mismo medidor de sr y en vez de colocar un capacitor de 100 microfaradios como conecte conecto 2 en paralelo de 47 que más o menos de tener 100 microfaradios vamos a medir su sr a ver si los conecte bien lo ven punto 19 o sea antes de seguro teníamos cerca de 39 ahora tenemos punto 19 eso está buenísimo porque uno con estos dos capacitores disminuye el sr está no llegas a los 100 microfaradios por son de 47 pero está cerca podemos conectar 3 iba a bajar un poco más no demasiado ya con tres no cambia mucho pero es el truco más importante estos capacitores lamentablemente son costosos debo decirlo no son panasonic son de ultra low sr y yo digo para probar la fuente podríamos poner uno de estos miren miren la brutalidad que es este capacitor cuando yo lo mira punto 04 o sea recuerden que éste tenía 39 punto 39 los dos juntos obtuvimos punto 20 más o menos muy bien este tiene punto 04 o sea ni siquiera se acerca a lo a los que eran los caracteres comunes obviamente son muy costosos y algo más voluminoso y posiblemente no entren en una fuente no pero cuando tenemos el problema de que la fuente no está conmutando o no está llegando a conmutar y cuando encontramos una carga cae seguramente es el sr y con esto provisoriamente podemos probar lo soldamos aquí y podemos probar de acuerdo estos para laboratorios servirían buenísimos yo me hice con un lote de ellos me compré de varios valores y los tengo un laboratorio no tengo un problema como estos lo que hago es colocar un componente de altísima calidad como estos hay que met hay ni chico pero esto es para son y que este es de lo más digamos de lo de lo usr más bajo que encontré por eso es mío en números así ridículamente chiquititos no entonces ya cuando colocamos uno de estos por ejemplo y vemos que la fuente me tiene uno de 100 tiene uno de 470 por ejemplo obviamente no nos va a servir pero por lo menos al colocarlo si yo no le coloco una carga débil recuerden lo de la carga que yo les dije que el capacitor va a trabajar dependiendo de la carga si yo le coloco una gran carga acá una resistencia muy fuerte de no sé de 10 ohm obviamente el capacitor este al 100 de 100 microfradios no va a poder llenar los espacios y va a hacer esto no va a poder pero para probar para verificar y ver si estamos al menos cerca del problema le colocamos uno de estos que su sr sin posiblemente chiquitito es casi nulo entonces uno ya sabe que el problema está descartado entonces medimos la fuente tiene 12 voltios le hagamos una pequeña carga más o menos de no sé 100 miliamperes y la mantiene listo es el capacitor tratamos de conseguir un capacitor de 480 microfradios de este tipo en lo posible sólo que hice es comprar varios valores de esto de todos los que podía les comiendo este truco porque a veces van a renegar mucho con este problema y van a encontrarse que la mayoría de las fuentes para no decir casi todas vienen con capacitores así lamentablemente es una desgracia que tenemos cuando uno compra un producto económico no cuando uno compra un producto muy económico nos encontramos con capacitores comunes como estos y bueno después de un tiempo de trabajo empiezan a funcionar mal de hecho si yo coloco este capacitor que está recién comprado en una fuente es muy probable que funcione pero no les puedo garantizar un tiempo prolongado seguramente es poco estos cautores tendrán no sé vamos a ponerle algo de mil horas y uno mira estos y mira las características y les va a decir que tiene como 100.000 horas o una tontería así obviamente son eternos por así decirlo no entonces está bueno este truco porque en el taller podemos tener capacitores como estos que son que ultra low vcr entonces podemos probar porque siempre lo con la prueba cuando está probando la fuente la tiene fuera del digamos del gabinete y uno puede poner un capacitor que sea mucho más grande y voluminoso entonces hay uno puede va a ver si anda listo entonces tengo que lograr conseguir uno de los usr del tamaño que me pidan una cosa para decirles es que ya tanto panasonic y creo que también tiene tdk algunos y otros nichicon han cambiado los modelos de estos capacitores y tiene unos que son más largos y flaquitos que pueden servir pero pueden poner de costado y unos que son mucho más anchos y más digamos más bajitos entonces jugando con esos tamaños puede uno tomar una fuente común como ésta digamos y colocar un capacitor más son los 60 no obviamente fíjense esta fuente que es un belsastre tiene todos los capacitores hinchados este que cambiarlos todos y esto se pueden colocar de estos sin problemas obviamente les comento estos capacitores si mal no recuerdan están algo de 23 centavos de dólar o 15 centavos dependiendo del modelo esto está en un dólar y medio cada uno dos a ver son caros les remito son caros pero para una herramienta de trabajo les puede ahorrar mucho tiempo porque éste toma este capacitor lo prueba me anda bien listo ya sabemos que el problema están los capacitores después veo cómo conseguir de estos dependiendo también del aparato no si vale la pena o no bueno hasta aquí el vídeo de hoy les agradezco a todos la paciencia gracias por estar suscrito y darle me gusta la verdad disculpen que estuve algo alejado pero bueno entre mi trabajo que aumentó bastante la la paternidad y otras cosas no me pudo realizar mis horarios pero bueno ahora volveré y voy a seguir subiendo vídeos con con más cosas cosas que encuentre que sean complejas o que ayuden las reparaciones y por supuesto trucos electrónica así que bueno ahora se agradezco mucho y nos vemos en la próxima hasta luego